Lo único que falta en este turno es llamar a otro monstruo al campo. Sacrifico al caballero reina, al caballero Jax y al caballero rey. ¿Está? Claro que sí. Poderoso protector del sol y del cielo, te suplico que escuches mi llamado. El antiguo coro, lo conoce. Por favor, transfórmate en un rayo de luz y dame la victoria en este duelo. Te lo imploro. Ilumina nuestro humilde juego. Pero antes, diré tu nombre. ¡Dragón alado de Ra! ¡Contemplen al tercer dios egipcio! ¿Y ahora qué hará, Yugi? ¡Yugi, jugó los tres dioses egipcios a la vez! ¡Yugi, ahora comenzará la verdadera prueba! ¡Continuará! ¡Continuará!